Hola a todos, soy Sojo Yoyo y bienvenidos a otro programa de Mi Humilde Opinión. Hace como un mes subí un video sobre la película La Naranja Mecánica, pero YouTube lo tumbó por derechos de autor. Así que bueno, si desean verlo pueden buscarme en Facebook, allí lo subí y no tuve ningún problema. Pero hablemos de la película de esta semana. Fui con mi novio a ver la película de Avengers Infinity War, pero la película me hizo mucho ruido, sobre todo cuando veía los comentarios de personas que dicen que Thanos es uno de los mejores villanos en el cine. La discusión sobre el villano perfecto, especialmente cuando se trata de trabajo de ficción, vio un intenso debate en la cultura popular con el Joker de Dark Knight. Nolan nos ofrece un villano sin mayor desarrollo, sin un objetivo concreto, totalmente desquiciado y sin embargo llega a poner a Batman y a toda ciudad gótica contra las cuerdas. Es implacable y aparentemente indetenible, tanto física como mentalmente. Siendo un hombre que solo quiere ver el mundo arder, tiene una forma muy efectiva de crear caos en toda una ciudad y aún así escabullirse. Creo que desde entonces las expectativas de la audiencia con respecto al villano han aumentado considerablemente. Sin embargo, la búsqueda de una fórmula para el villano perfecto sigue teniendo ecos del Joker de Nolan, especialmente en los factores del malo implacable, imparable y escurridizo. En el caso de Thanos, creo que hay un desequilibrio en esos ingredientes y por eso difiero de todas esas publicaciones que dicen Thanos es un gran villano, comparándolo con el Guasort. Aunque en los cómics es descrito como un ser muy poderoso y sabio, con habilidades telequinéticas y gran durabilidad, lo cierto es que en las películas poco o nada de esto es evidente y es el típico villano que delega a sus secuaces. En el fin, su poder es demostrado principalmente en el combate frontal y su victoria se decide por una mezcla de fuerza bruta e incapacidad y errores tácticos de sus oponentes, no precisamente por una superioridad abismal en poderes o astucia. Esto lo lleva a ser victorioso en cada paso que da, recolectando las gemas del infinito y acabando con todo aquel que se le plante, sin que haya mayor esfuerzo. El ingrediente del villano imparable, más que convincente y respaldado en sus verdaderas habilidades, es más parecido a Kramer, peleando con niños en el dojo y alardeando de ello. Por otro lado, originalmente la motivación de Thanos para acometer esta empresa asesina es impresionar a la muerte, la cual es un personaje recurrente en el cómic. Pero en esta adaptación se fueron por el lado del genocidio piadoso, como forma de balancear un universo superpoblado, si tal cosa fuera posible, de modo que hay todo un desarrollo al respecto, que en mi opinión es muy forzado. Thanos parece ser un tipo sereno en control de la situación, lo suficiente como para detenerse a dar pláticas y sermones a sus oponentes de batalla, pudiera ser la confianza en sí mismo, llevada al punto de la arrogancia. Sin embargo, también se nos muestra como un personaje sentimental, que a pesar de su oscuredad, es capaz de amar. No obstante, siendo Infinity War el primer trabajo donde lo vemos realmente representado, me parece un intento desesperado de los guionistas de desarrollar su personaje en paralelo a la historia del conflicto central. Para evitar caer en el cliché del mal o que solo desea el poder absoluto para atraer caos y destrucción, se nos presentan una serie de flashbacks y momentos emotivos que, a mi parecer, buscan darle profundidad a la historia y a los motivos de Thanos que, si lo hacemos a un lado poco, nos ayudan a entender o justificar su proceder. Es posible que hayan querido volverlo un personaje con el que la audiencia pudiera empatizar. Esta idea de un villano empatizable me recuerda mucho el caso de Walter White en Breaking Bad, a quien muchos quisimos ver triunfante solo porque pensábamos que la vida le debía mucho, muy a pesar de que poco a poco se iba volviendo un villano despiadado. Sin embargo, Thanos podrá ser sentimental y todo, tal vez sea un padre con métodos incomprendidos y un paradín del bien universal, pero sigue siendo un villano alienante para la audiencia y por lo tanto no lo considero un gran villano. Humildemente, un villano para mí no es aquel que muestre sentimientos, sino aquel que es malvado puramente, como el diablo. Siento que muchos de los creadores tanto de cómics, películas o videojuegos se basan mucho en un villano en la vida real. Adolfo Hitler, por ejemplo, ese era un villano que estaba exterminando parte de la humanidad por su religión, pero tenía su otro lado, su lado amoroso por los animales y por su sobrina. Espero que les haya gustado este programa y si es así, no olviden darle me gusta, suscribirse si son nuevos y están descubriendo este canal y seguirme por todas las redes sociales como Sojo Yoyo. Nos vemos.